El consejero de Fomento, Francisco Javier González, se ha referido a las actuaciones que se están llevando a cabo en la rehabilitación de los bloques de Averroes. En este sentido, anuncia que la empresa Traxa será la encargada de actuar sobre la fachada del bloque quinto, estructura que fue desmontada al ver el riesgo de caída durante las obras realizadas en la fachada adyacente. Explica al consejero que la entidad ya tiene el proyecto y que están a expensas de que estudien los precios marcados por el autor del mismo. Señala que una vez dado el visto bueno, los trámites serán más rápidos que a través de una licitación pública y confía en que en el mes de marzo se puedan estar trabajando en el bloque quinto. Por lo cual, ya le hemos dado el proyecto para que estudie los precios y una vez que los estudie, pues haremos los trámites que son mucho más rápidos que los de la licitación pública para que pueda empezar, si está conforme con los precios que el autor del proyecto lo ha hecho, supongo que sí, pero vamos, tienen que darlo por escrito, pues iniciaremos para poder adjudicar la obra, a ver si en marzo pudiéramos ya estar trabajando como mínimo en el bloque 5. En cuanto a la segunda fase del proyecto de rehabilitación de estas viviendas, Francisco Javier González informa de que él mismo se encuentra en fase de supervisión para que pueda ser adjudicado de la forma más rápida posible. En este punto señala la posibilidad de conceder esta actuación también a la empresa Traxa. Cuando estamos en la situación que os dije la última vez, viendo, terminando administrativamente los expedientes, pero hemos dado ya el salto con este y el proyecto de la segunda fase está en supervisión para poder adjudicarlo luego de la forma más rápida posible, que veremos si también pudiéramos hacerlo a Traxa, pues posiblemente lo hagamos. Gracias.